Pobrecita Mira a la cámara, Mara Vamos a mandar un saludito Vamos a mandar un saludingui Que linda esta Sin perrinchin, puede ser? Puede ser sin un perrinchin en cámara Pobrecita Esta pasando un ratito con su papá, que vino de trabajar Y bueno Ella quiere estar con su papá productiva Claro que si Hola Lari Quien esta ahi Lara? Es mamá Es mamá, es tu mamá Yo yo el dia estoy con esa vieja chota Yo no la aguanto mas Pobrecita Es una cosa tan preciosa Con su equipita Y esto con gran envidia Pobrecita Pobrecita Pobrecite Que no se va a ser Que quale Gracias por ver el video.